Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuta, la que harán contra nuestra aventura después de enfrentarnos a la Uplit Japan en las inmediaciones del clan Geomichul bueno pues vamos a ver si podemos recuperar algo de vida me vienen aquí, hay gente por allí y tengo que entrar aquí no ahora tengo que volver otra vez aquí qué dices tío qué dices bueno porque supongo que tenemos que meternos aquí otra vez ah no me dejo, no me dejo, vale de aquí a la derecha va a salir marca qué, de aquí qué por qué vamos a sacar la marca aquí si me he dicho que tengo que buscar un bar, un restaurante yo voy me vienen esos tíos no puedo entretenerme aquí vamos a recuperar puntos de vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver más armas este ven de arma mitin ahora en garrete y negro más ocho de ataque pero vale cien miles no, una locura de serpiente nada Careta de ladrón 70.000 ¿Qué? Aumenta la defensa de Saeko y Adachi Te va a 50.000 En cambio esto a la 10.000 más Que aumenta mucho más Se va a poner a Adachi Arigato Manezada la defensa de Saeko ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que más agradecemos. ¿Qué es lo que te quiere hacer? Pero... ¡Para, por favor! ¡Gracias por mi fuerza! ¡Suspera! ¡Puedes darle a la cabeza! No quiero nada... ¡Puedes darle a la cabeza! ¿Puedes... Yo, por lo tanto, no tengo que ayudarles antes, y no tengo que ayudarles a los que me ayudan. Pero, ¿qué es lo que me gusta mucho? Ffff... Lo que le puse a un tiempo a su cara, no es un poco de su mente. No tienes que decirlo. ¿No sabes? He, eso es lo que pasa. Sorry, no. Hombre como una persona es abrazado a sus espíritas. No, no, me ha dicho antes de no hablar. No me he dicho nada. No tengo nada, no tengo nada. Se me van a dejar ni comprar. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. No puedo hacer nada. Quiero ir. Tienes que mirar. 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 Pero... Tienes que mirar. Tienes que mirar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo va a ser? ¿Alarcawa? Tienes que me llame. Tienes que hablar. Tienes que me llame. Tienes que me llame. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Importante Siguiente Shishoda Vale, nos quedan los dos A no ser que llamen refuerzos Bien Asuga te da Namba Te da el problema de Namba y que se recupera vida Recorremos que Namba Tenia De recuperar vida No atacar este antes Vale, le hemos dado a los dos Aprovechas a Eko Que esta en el suelo y eso, lo pateamos a Namba Por traidor Eh Hacer un lanzamiento desesperado Bien Yo creo que con este nivel 29 es suficiente De momento al menos Esto parece indicar que si Ojo, ojo a Dachi Vamos a comprar botiquín de nuevo Eh Vale, el siguiente es a Eko Así que como están tocaillos Voy a hacer una compasión de héroe Para recuperar la vida de los tres Suficiente Y ahora es a Eko Hacer un lanzamiento con pinzas A Namba A ver si lo terminamos Va, Namba eliminado Nos queda Shoda Muy bien, a ver si esta tupido No 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 Vamos a ver Eh El siguiente es a Eko Vale Es que me tapa justo el micro Esencia de caos Ya tengo el micro nuevo Osea De una a otra Lo cambiaremos El siguiente es Vale, vamos a pegarlo Vale Y tu eh Ahchi te vas a comer un vento De 300 de vida Voy recuperando Bien Cambia mucho la partida A pesar A pesar Veis, veis, veis Aún vamos a sufrir Vamos a sufrir bastante El siguiente va a ser Eko Vale Me han malentonado un poco Vamos a darle a Kasuga Por si acaso 200 de salud Veis que si Kasuga cae Se acaba la partida Viene un ataque de Ishida Que así Todas las balas hacen daño Todas las balas hacen daño Dicho dada Voy a golpe Eso es Y, y, y Vamos a hacer Eh, no No, sí, podríamos hacer un combinado, ¿no? Estos que recuperan vida y No sé si tengo alguno No sé si he comprado alguna energía De estos Creo que no Creo que no Estos que recuperan vida de magia y No, no lo he comprado Que pican bastante, eh Que pican bastante, eh Vamos una botella de sake A Ichiban Que recupere magia Y vamos a ver que hace este Vale, ahora vamos a hacer la Compasión de héroe Y vamos a los tres 153 de vida para cada uno Este va a volver a atacar Activa las balas Y nos toca Turno de Pegarle Pero bien Ah Pues No hay No hay No hay No hay No hay No hay Eso es Oh, hostia derrubar la vida. Bien, que ha causado miedo, ¿eh? Me ha gustado eso. Lamentamiento. Aprovecha. ¡Oh, tío! No puede ser. Chivas no ataca. Me cae a Dachi. Sigue en la resistencia. Botiquín. Ahora sí. ¡Mira! 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 Chivas tiene el límite de pasármelo, ¿eh? Bien, Psycho. Rolando. Retos. Vamos a darle otra vez puntos de magia. Otro de saque a... A Kasuga. La réplica. Cierra la réplica. ¡Toma ya! ¡Mira! Bien. Vale, tendría que hacer ahora ya a un... Un ataque de... Un recuperar vida de todos. El siguiente va a ser él, ¿eh? El siguiente va a ser él. Vamos a probar fuerte. No le queda mucho más, pero a ver cuando están. Bien. Cuando están más débiles, es cuando más daño hacen. Tenemos compasión de héroe. La chicha queda con 10, ¿eh? Le puede revivir. Vale. Saeko. Vamos a hacer un golpe de boxeo. Nos permite hacer más. Box on. 13 de magia solo. Sobrevive al ataque. Saeko. Disparo. Disparo. Ojo. Olachi. 4 de vida otra vez. Compasión de héroe. Disparo. Saeko puede hacer un ataque más de estos de... De golpe de boxeo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer otra vez es darle... Magia a Dachi. A Aresuga. Y vamos a probar... Hace una coborza. Se está ya... En fin a E.T. Hacer la silencia de Kaos. A ver qué tal. Uff. Sería una lástima que a Dachi cayera justo ahora, ¿eh? Vamos a darle algo de comer. Pues si no, nos sumaría los puntos de habilidad, ¿eh? Bueno. Pues ha caído Saeko. Sabía que uno de los dos iba a pingar. Vale. El siguiente va a ser... Kasuga con esto lo he terminado. Y vamos a dejar la animación para verlo. Aunque no está Saeko, quedamos los dos. Y ahora sí nos lo pasamos. Por fin. Por fin nos lo hemos pasado. Vale. 34.500 yenes. El primer enemigo que me bloquea en la partida. ¿Qué? 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 Ya han destruido todo. Veas tarde, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo llamar todos los locales? Más tradicionado dice No, 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 no. ¿Cómo te conheces? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Pero... Solo esta mañana. Sí. Gracias. Y logro, es hora de hablar, vamos a ver aquí. 26 horas de juego, ¿eh? Capítulo 10. Justicia templada con piedad. ¡Gracias! 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 No, 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 no. El Aracawa Masato ¿Por qué ese nombre? Me llamé a ese hombre a Vaca Y a mi a Vaca Y a mi a Vaca A mi era el Aracawa A la vez que me llamé a Vaca No era el Aracawa No era el Aracawa Masato Y a la vez que me llamé a Vaca Y a la vez que me llamé a Vaca El Aracawa Masato Seguidamente 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 En el mercado Y seguidamente Seguidamente En el mundo Semas En el mundo Estén Estos Estos ¿Se ha dicho que el nombre es el nombre de los que se han enseñado? Sí, me he conocido un nombre más tarde. ¿El carro? No he usado. Pero, me he dicho que era así. ¿Eso era el comportamiento de la vida? Sí. No, 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 no. Cuando me quedé en el año de la universidad, me lo conocí. Me pensé que ese hombre era el dinero de dinero, pero... ... me pensé que era el nivel que tenía que pensar. Y... ... me lo llevo a un poco de dinero, y... ... me lo llevo a un poco de dinero. Me llamo a un poco de dinero y... ... me lo llevo a un poco de dinero. Me llamo a un espacio muy grande. Pero... Pero... Que no hay nada que se levantar. Que no hay nada que se levantar. ¿Qué es lo que se levanta? Es el poder de la frente. ¿El poder de la frente? Hay gente que no tiene que ser la gente que no tiene dinero. El que se puede ver es que el poder de la persona que se pierde es el poder de la persona. El poder de la persona es el poder de la persona. Es decir, es el poder de la persona. ¿Eso es el poder de la persona? ¿Eso es el poder de la persona? Es una idea muy rosa. No se puede ver nada. Entonces, te lo enseñaré. No, 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 no. Arrepo jishon ni ni la y osada me da sorina 東京都知事 そうだ 東京都知事こそ con lo que ni de mocto no ni enki o効率 良く権力に変えられる存在 no んでだよ だったら総理大臣とかのほうが偉くねえか 総理は 民事党の政治家たちが打ち打ちで決める役職にすぎない 今で言えば 民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ でも都知事は 一千万の都民から直接選挙で選ばれて 初めてなれる役職だ つまり得票数が そのまま権力の大きさを表すわけさ でも金は 国家予算とか 総理大臣のほうが動かすから バカ 都の予算規模は14兆円 アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ リアルな人気に支持されつつ 妨害な金が扱える これ以上の権力がどこにある だから青木亮は 私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた そして私は その遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ ブリーチジャパンの設立も その通過店に過ぎない パートナーね しもべの間違いだろ 大変じゃねえか 若は人遣いが荒いからな さらに vamos a ir a grabar por si acaso no te da la pausa esa que ha hecho ahí y 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